La belleza que nace del acaso, de la improvisación, de la transgresión de reglas, del absurdo, de los errores, es lo que invita a descubrir la exposición Fabulous Feilers instalada en el Centro de Arte Botanic en Bruselas hasta el 20 de agosto. El diseñador y curador holandés Eric Kessels reunió un centenar de obras de 15 fotógrafos y artistas visuales contemporáneos que rechazan la búsqueda por la perfección estética a favor de la libertad creativa. La perfección nunca ha creado nada. La creatividad es fruto de los errores. De la imperfección sostiene Kessels. Las telas multicolor del belga Barry Van Rijt, por ejemplo, son fruto de errores informáticos producidos por lectores de DVD al intentar leer un video defectuoso. Drys Segers imprimió los trozos quemados de los rollos de película fotográfica analógica creando imágenes subjetivas. Con Fabulous Feilers, Kessels pretende ofrecer al público una visión general de las perfectas imperfecciones más exitosas creadas en la fotografía, el diseño y el arte contemporáneo. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.